Ok, bueno, muy buenas tardes chicos y chicas, espero que estén muy bien, estamos en la lección 5 del 10 de agosto y estamos en la semana 3, bueno les recuerdo que esta semana tenemos entrega de tarea el jueves y que eventualmente el mismo jueves estaría elaborando la próxima asignación o el próximo, yo creo que mejor lo hago el próximo para lo que es derivadas, en la materia de derivadas. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Hoy vamos a trabajar cálculos de límites al infinito, esta es la segunda parte con respecto a lo que quedamos hablando la última vez y si nos da chance, tampoco precisa, vamos a hablar del tema de continuidad, alguno que otro ejercicio para que entiendan de qué trata. Muy bien, entonces, la vez pasada quedamos en que algunos límites al infinito se tenían que factorizar, comenzamos a ver esa técnica de factorizar de una forma muy inusual, o tal vez no vista, con respecto a si teníamos polinomio entre polinomio. Bien, ahora lo que vamos a ver es que hay algunos casos donde hay raíces cuadradas, entonces nos va a interesar igual racionalizar, entonces en este caso, recuerden que habíamos abordado eso a través de pasos, entonces, en este sentido, teníamos que en el paso número cero, nosotros vamos a verificar la forma, a verificar la forma, y hemos estado trabajando la forma, este infinito entre infinito. Aquí no voy a hacer mucho el cálculo, aquí no voy a hacer mucho el cálculo, digamos, se los dejo a ustedes que lo verifiquen con números muy grandotes, el resultado nos va a dar infinito sobre infinito. En este caso, como hay presencia de raíces, entonces el siguiente paso va a ser racionalizar, vamos a racionalizar, y le vamos a poner aquí la palabra presencia de raíces, presencia de raíces. Entonces, ¿qué hacemos? La misma situación, yo calculo, límite cuando x tiende a infinito, vamos a escribir exactamente la misma estructura, y aquí vamos a multiplicar por este, aquí no es un binomio, porque es esto lo que tiene la raíz, Entonces, vamos a multiplicar por la misma estructura, es decir, vamos a multiplicar por esta estructura que es raíz de x al cuadrado más x más 1, entre raíz de x al cuadrado más x más 1. Pero, aquí no tenemos que buscar un conjugado, es decir, colocar más o menos, como solamente viene un término, entonces multiplicamos por el mismo, no hay nada más que hacer, no hay que pensar en cambiarle el signo a nada de lo que está ahí. Entonces, esto es porque la raíz está cubriendo a todo el numerador. Entonces, hacemos este caso, que es muy específico. Entonces, bueno, ahí multiplicamos por esa estructura, y en el siguiente paso, dime Stacy, que levantaste la mano. Profe, disculpe, ¿se puede explicar cómo hizo la parte de, bueno, el primer paso de nuevo? Es que, perdón, es como que se me lagué un toque la máquina. Ah, sí, claro, el paso 1, dice usted, racionalizar. Sí, porfa, es que como que se me pegó un toque. Sí, claro, entonces, mira, voy a repetirlo. Mira que aquí el numerador tiene una sola raíz, entonces, cuando eso sucede, usted aquí lo que hace es que multiplica por un 1, de los que veníamos hablando en clases anteriores. En particular, no tiene más, más técnica que volver a multiplicar o multiplicamos tanto numerador como denominador por la misma expresión que aparece con raíz. Eso es lo único que hacemos si se te presenta una situación de este tipo, ¿está bien? Está bien, muchas gracias. No, con mucho gusto. Entonces, ese es el comentario. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos, chiquillos y chiquillas? Colocamos todo en una sola fracción y multiplicamos esta raíz con esta raíz. Es lo mismo que tener esta misma estructura al cuadrado, porque se está repitiendo dos veces. Y dentro de ella se coloca la raíz. Entonces, aquí cuando hacen este por este, es siempre, como habíamos visto, cascarón al cuadrado. Y luego, abajo queda exactamente juntitos, tanto la X como lo que había agregado. Lo de abajo no le va a pasar nada, sencillamente queda igual. Recuerden, es en la regla. Ay, perdón, este es otro. Este es otro ejercicio. Si ustedes tienen A por A, esto es cascarón al cuadrado. Y aquí va la letra A. Si es L por L, cascarón al cuadrado, y aquí va la L. Si es raíz de L por raíz de L, cascarón al cuadrado, y adentro va raíz de L. Entonces, esta idea que estoy colocando en la nubecita, es la que estamos aplicando aquí. Al repetirse un objeto dos veces, siempre va con ese cascarón. Es decir, esos paréntesis al cuadrado. Y adentro se coloca lo que se repite. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos y chiquillas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Chiquillos, ¿qué pasa ahí, en ese límite? ¿Qué sucede? Si ustedes ven esa raíz y ese cuadrado, ¿qué pasa? Perfecto, se puede cancelar la raíz. Ajá, muy bien. Entonces, procedemos con eso. Aquí cancelamos la raíz con este 2, con eso que marqué en color azul. Entonces, nos va a quedar el límite cuando X tiende a infinito de X al cuadrado más X más 1. Sobre X entre la raíz de X al cuadrado más X más 1. Entonces, ahí sencillamente se va la raíz. Ok, muy bien. Ustedes dirán, bueno, profe, ahora se supone que ya nosotros tendríamos listo el resultado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros lo que podemos hacer es, observen que aquí hay una X que está multiplicando. Entonces, aquí arriba también podríamos sacar una X, pero vean que aquí tenemos un X al cuadrado. Entonces, se hace muy parecido a lo que explicamos en la clase pasada. En el siguiente paso, vamos a hacerlo factorizando. Vamos a factorizar. Y recuerden que es la factorización no usual, la que vimos en la clase pasada. Vamos a factorizar el numerador y luego el denominador. Entonces, ¿cómo se hace? Voy a hacerlo con el numerador primero. Me queda límite cuando X tiende a infinito. Extraigo de los tres términos el monomio de mayor grado. Chiquillos y chiquillas, ¿cuál es el monomio de mayor grado? ¿Quién es más grande ahí? ¿El X al cuadrado o el X? ¿X al cuadrado? X al cuadrado, muy bien. Entonces, ojo, solo para el numerador. Saco el X al cuadrado. ¿Y qué me queda? Para ver si recuerdan lo que hablamos en la clase pasada. Estamos repasando. Si se acuerdan, pues bien. Y si no, pues obviamente yo les voy diciendo. ¿Quién es esto? Muy bien, aquí quedan uno. Muy bien. Más. Ese es uno sobre X. Ajá, muy bien. ¿Se acuerdan? Aquí hay un grado uno y aquí hay un grado dos. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, dos menos uno. Uno, ¿verdad? Uno. Entonces, quiere decir que queda una X, pero aquí con potencia, uno. Esa fue la reglita que vimos. Más. ¿Y ahora qué queda, chiquillos? Uno sobre X a la dos. Ahí va a quedar muy bien. Uno entre X a la dos. Las constantes técnicamente quedan divididas entre lo que estoy extrayendo. En este caso, el X a la dos. Eso es lo que hay que hacer ahí. No hay ningún problema. ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos y chiquillas? Sí, profesor. Ok. Si quieren que repita algo, repasemos esto, me lo indica. Muy bien. Lo de abajo, lo de abajo lo voy a escribir igual. De hecho, lo hice a propósito, pero es porque ya no me cabe en el lienzo. Entonces, aquí estoy escribiendo lo de abajo igual. Pero si ustedes lo hacen todo de un solo, para efectos de examen, no hay ningún problema. Insisto, fue porque el tamaño del lienzo no me lo permitió. Todavía no hemos terminado el paso uno. Seguimos racionalizando. Ok. Seguimos racionalizando. Vamos a racionalizar. Voy a escribirlo por acá. Vamos a racionalizar. Ahora, el denominador. En el caso del denominador, es la misma idea, chiquillos. Pero, se extrae lo que está dentro de la raíz. Entonces, la X ahí queda afuera. Estorba, ¿verdad? Es como ese amigo que llega a las 3 de la mañana a pedir ayuda. No, mentira, que te cae. Entonces, esa X la dejan sola. La dejan por fuera. La dejan por fuera. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, lo que se van a encargar ahora, chiquillos y chiquillas, se los voy a marcar y resaltar, es lo que está en esta raíz. Lo que está en color amarillo. Entonces, igual, vamos a extraer dentro de la raíz, el monomio de mayor grado. ¿Qué debo extraer ahí? ¿Quién es más grande entre X al cuadrado, X y 1? En eso que está en la raíz. X al cuadrado. Ajá, muy bien. Entonces, ojo. Como dice el compagno. Como dice el compagno. Entonces, sacamos el X al cuadrado. Cascarón, cascarón. ¿Y qué queda dentro de la raíz, chiquillos? ¿Pero es lo mismo que en el numerador? Es lo mismo en el numerador. Muy bien. En otras palabras, si saco un X al cuadrado. Me va a quedar un 1. Me va a quedar un 1 entre X. Y me va a quedar un 1 entre X al cuadrado. Muy bien. Estamos a punto de terminar. Lo que hay que tener cuidado es ahora una regla muy importante. Chiquillos, me queda límite cuando X tiende a infinito. Lo de arriba queda exactamente igual. Lo de arriba queda exactamente igual. Lo voy a copiar. Y en la parte de abajo, quiero repasar algo. ¿Qué pasa si yo tengo raíz de 5 por raíz de 4? ¿Es esto posible separarlo como raíz de 5 por 4? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será falso? ¿Será verdadero? Nadie tiene que como racionalizar el 4 primero. Bueno, sacarle raíz más bien. Sí, pero bueno, se podría hacer, pero hagámoslo más difícil. Entonces, ¿por qué no se puede hacer? ¿Será cierto que raíz de 5 por 3 se puede separar como raíz de 5 por raíz de 3? ¿Será cierto, chiquillos? O lo pueden verificar en cálculo. Sí. O sea, la raíz de 15 es lo mismo que raíz de 5 por raíz de 3. ¿O no? ¿Qué opinan? Verifíquenlo. Díganme. ¿Qué les dice la calculadora? Sí, es cierto. Es lo mismo, ¿verdad? Siempre y cuando tengan números positivos que quede aquí en la grabación. Entonces, chiquillos, raíz de a por b, la puedo separar como raíz de a por b. Esta es una propiedad que es correcta, siempre y cuando a y b sean números reales positivos. Entonces, si a y b pertenecen a los reales positivos, esa separación siempre es correcta. Aquí nosotros estamos trabajando con x que tiene infinito, infinito positivo. Es decir, son números positivos muy grandes, pero son positivos. Entonces, aquí yo podría separar esto como x. Observen, como raíz de x al cuadrado por raíz de 1 más 1 entre x más 1 entre x al cuadrado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el señor Rayman? El profesor Rayman. El profesor Rayman dijo, ah, yo tengo, yo tengo la raíz de x, perdón, chiquillos, que eso está pegado. El profesor Rayman dijo, ok, yo tengo la raíz de x al cuadrado, la raíz de x al cuadrado, y por otro lado, se está multiplicando en color naranja con lo que está en este paréntesis. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue separar la raíz de lo que está en color verde por la raíz de lo que está en color naranja. ¿Sí me entendieron lo que hice? ¿Dudas, preguntas? Sí, pero digamos, ¿eso siempre se puede aplicar o hay ciertas como restricciones? La restricción, de hecho, ya se las mencioné. Es más, se la voy a marcar para que no se te olvide. La voy a marcar en color azul. La vamos a resaltar para que esto no se te olvide. La restricción es esta, señorita. Esta regla marcada en color azul siempre es viable, siempre y cuando sus números sean positivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted tiene números positivos, todo es posible en este mundo. Si usted es positiva, usted alcanza meta. Lo mismo le pasa a estos números. Alcanzó la meta a separarse. Entonces, la misma idea. Siempre y cuando lo que tenga sean números positivos. ¿Cómo sabemos que son números positivos? Entonces, nos fijamos aquí. Dice que X tiende a infinito. Entonces, quiere decir que todas las X que usted usa son positivas. Ah, ok, ok, profe, gracias. Sí, 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 gracias. No, no, con mucha, ojalá sea así como estos valores, con estas raíces tan positivas que se pueden separar. Bueno, ahí, mi modo. Muy bien. Preguntas, dudas hasta acá. Ve que voy pintando para que no se me vayan perdiendo. Chiquillos, ¿cuánto es raíz de X al cuadrado? ¿Alguno sabe? X, pero es X. Se cancela. Ajá, muy bien. Raíz de X al cuadrado es X. Y eso es posible porque es positivo. Vuelvo a insistir. Entonces, aquí voy a escribir. Límite cuando X tiende a infinito. Aquí me queda X al cuadrado. Uno. Más uno entre X. Más uno entre X al cuadrado. Y abajo me está quedando X por X. ¿Ok? X por X. Vea que ahí ya desapareció la raíz. Y me queda la raíz de uno. Más uno entre X. Más uno entre X al cuadrado. Y disculpen que quedó tan pegadito. Pero es para aprovechar el espacio. No sé si lo venga bien ahí. Toda la raíz de X al cuadrado se transformó en X. Se lo voy a marcar en otro color. Para que lo puedan ver en púrpura. Entonces, esta cosa púrpura evolucionó como un Pokémon en una X. ¿Estamos de acuerdo? Lo pueden comprobar con la calco con algunos valores. Y vuelvo a repetir para que queden en el video positivos. Entonces, raíz de X al cuadrado se transforma siempre en X. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. ¿Qué se les ocurre hacer, chiquillos y chiquillas? En el siguiente paso. Ya me quedó la X suelta. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicarlas. Ah, vea lo que dice el compañero. Profe, multipliquemos eso. Que no me tiemble la mano, dicen. Multipliquemos esas dos X. Chiquillos, y X por X. La X del círculo morado. Con la X que está ahí, a la parcilla. ¿Qué les sucede? X a la 2. Ajá, muy bien. Eso es X a la 2. Y aquí me queda raíz de 1. Más 1 entre X. Más 1 entre X a la 2. ¿Y ahora? ¿Cuál era el paso número 2? Que siempre aplica. Cancelar. ¿Y qué cancelamos? X a la 2. Excelente, excelente. Muy bien. Vean que los pasos siguen aplicándose. Nada más que el proceso racionalizar aquí es un poquito más largo. Pero entonces, paso número 3. Cancelar. Vamos a apuntarlo en color azul para que no lo pierdan. Entonces, paso número 3. Vamos a cancelar. Vamos a cancelar. Muy bien. ¿Cuál era el paso 2? Ay, este es el 2. Perdón, disculpe. Como empiezo en 0. Entonces, paso número 2. Cancelar. Vamos a ver. Entonces, me queda. Límite cuando X tiende a infinito. De 1 más 1 entre X. Más 1 entre X al cuadrado. Y aquí me está quedando esta raíz. De 1 más 1 entre X. Más 1 entre X. Más 1 entre X al cuadrado. Muy bien. Entonces, vean que cuando ustedes cancelan, el límite no desaparece. Vuelven a escribir toda la expresión, excepto lo que tacharon en color azul, que fue lo del paso 2, que era el de cancelar. Entonces, para que no pierdan la línea en ese sentido. Muy bien. Preguntas hasta acá, chiquillos y chiquillas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ahí. Y ahora sí. Como ya tenemos el paso número 2, vamos directo ahora en color verde al paso número 3. Y el paso número 3, como decía alguna compañera la vez pasada, es sustituir o reemplazar. Yo he visto que esto me lo han mandado con cálculos. Entonces, para estos límites, usualmente voy a colocar una flecha encima de la expresión, que ya yo sé que va para cero. Entonces, explico esto. El 1 no tiene ninguna letra X. Entonces, ese lo dejamos ahí. Al calcular un límite queda igual. Vemos que aquí hay un 1 entre X. Entonces, ¿qué es lo que hago? Rayman le coloca una flecha en esta posición y pregunta por el límite. Chiquillos, ¿cuál es el límite? Cuando X tiende a infinito de 1 entre X. Era lo que habíamos dicho. ¿Para dónde va eso? Queda de cero. Eso va a ser cero. ¿Y la de 1 entre X al cuadrado, para dónde va? Da igual a cero. Cero. ¿Y la de 1 entre X? Es cero. Cero. ¿Y esta? Igual. Cero. Y todo va a ser. Esa es la felicidad de esto. Chiquillos, ¿qué queda sin pintar y sin haberle trazado flechas de color verde con un cero al final? ¿Qué fue lo único que quedó? Pero no se ve raíz de 1. Muy bien. Entonces, ojo. Cuando ya dan la respuesta, el límite no se coloca. Solo escriben 1 sobre raíz de 1. Porque esto y esto es lo único que no está pintado de color verde. Y 1 en ferraíz de 1, pues va a ser 1. Entonces, esa es la tendencia de nuestro límite. Este límite va para 1. Si lo pudiéramos graficar, tendríamos en esas grafiquillas que uno les coloca, pues una línea punteada en el 1, con la gráfica aproximándose en infinito. Una flechilla cerca de una línea punteada. O sea, una asíntota, pues horizontal. Muy bien. Esto es un cálculo de límites por racionalización. Para que más o menos vean qué fue lo que se hizo. No sé si alguien está copiando. No sé si alguien está copiando. Profe, ahí después del 1 sobre raíz de 1, ¿qué fue lo que colocó un 1? ¿Es eso? Sí, es un 1. Es que yo escribo muy feíto. Es un 1. Tres puntos menos por bajarme la autoestima, compañerita. Perdón, profe. No, no. Así vamos. Así vamos. Yo entiendo. No, mentiras. Alguien me llamó. Dime. Yo. Una pregunta. ¿Cómo sé cuando la parte de racionalizar? ¿Cuándo tengo que multiplicar, sumar o restar? ¿Cuándo tiene que multiplicar, sumar o restar? ¿A qué te refieres? Sí, allá como al principio. Ajá, ahí. Ah, este. No, ya te doy el tip. Si usted llega y usted ve esta cosa, ¿verdad? Es como cuando usted escanea, ¿verdad? Este, no sé, una pizza. Está bien rica la pizza. ¿Verdad? Entonces usted, lo primero que se va a fijar es qué tiene aquí. Entonces, yo lo que primero te doy como observación es que mira que hay una sola raíz. Entonces, si hay una sola raíz, siempre el truquito o el truco que vamos a implementar, el ARDIT, es multiplicar arriba y abajo por esa estructura que tenga la misma raíz. Ese va a ser como el inicio para poder avanzar. Profe, ¿y si aparece una raíz en el denominador? Se hace exactamente lo mismo. Nada más que una, si es una sola raíz, aplica lo mismo. No hay ningún problema. No, pero si hubiese una en el numerador y otra en el denominador. Ah, este, yo voy a evitar que eso pase. Sí puede suceder, pero usualmente se deja para los chiquillos de cálculo porque es más largo el procedimiento. Entonces, sí existen, pero son más largas y más complicadas. Entonces, fíjole, sale así, con una sola raíz o el otro caso que tenemos aquí a la par en la que sigue. Ok, perfecto, gracias. Ok, no se asusten, no se asusten. Ya ahorita resolvemos, resolvemos otra situación. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chiquillos y chiquillas? Bueno, vamos a pasar de página para ver el próximo límite. El próximo límite no le voy a colocar pasos. Es como para tratar de irlos haciendo de manera concatenada, condescendiente. Entonces, veamos qué sucede. En este caso teníamos una raíz en el numerador. Entonces, ese es el caso donde tenemos raíz en el numerador o raíz en el denominador. Entonces, la estrategia ya se las explique. Ahora agarren el mismo bichillo, control C, control V, es como copiar y pegar. La otra situación que tenemos es esta que está aquí. Y esta me interesa que la conozcan porque es diferente al resto de cálculos. Aquí, cuando yo sustituyo esta expresión, me está dando un resultado infinito. Y al cambiar la X por infinito, me da infinito. Infinito menos infinito es una forma indeterminada. No da cero. Tenga mucho cuidado. O sea, infinito más infinito sí es infinito. Pero restar infinitos es indeterminado. ¿Por qué? Porque la resta de infinitos, pues no sabemos qué tan grande es. Recuerden que es un simbolismo. No representa un número. Entonces, técnicamente, yo a este infinito le puedo dar el valor de un millón y a este le puedo dar el valor de 10 millones. Si se me ocurriera, irá negativo. Pero si lo hiciera al revés, da otros valores. Entonces, lo que quiero que vean es que dependiendo de cómo conciban ustedes el infinito, o lo sustituyan por el número más grande, eso no tiene sentido. Entonces, se convierte en una forma indeterminada de las que les mencioné en aquel esquema. Entonces, para estas situaciones, lo que tienen que hacer es igual. Tenemos que racionalizar. Entonces, ¿qué hacemos? Sería límite. Cuando X tiene infinito, se deja exactamente la misma expresión. Y aquí se multiplica, se multiplica, y lo vamos a escribir en color azul, por siempre. Una fracción. Arriba se coloca exactamente la misma expresión, con la X, pero aquí en vez de menos, un más. Y lo mismo que coloque arriba, se coloca abajo. Entonces, esta sería la estructura por la cual tenemos que multiplicar en caso de que aparezca la forma infinito menos infinito. Vean que lo que es menos, ahora se transforma en más. Muy bien. Entonces, ese es el truquillo que vamos a implementar para este tipo de estructuras. Y es la única vez en que nos va a aparecer la forma infinito menos infinito. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos? Sí, profesor. Ok, recuerden, infinito menos infinito no da cero. Si les da cero, se quedaron. Malo, feo. Caquilla, caquilla. Dicen unos los chiquitos cuando ven algo feo, que no se toca. Entonces, eso no da cero, ¿verdad? Cuidado. Cuidado, ponen cero. Entonces, ni una vez están advertidos. Entonces, chiquillos, es la misma estructura. Ajá. ¿Podría repetir, por favor, de nuevo eso lo del infinito? Sí, claro. Es que lo del infinito menos infinito es que en matemáticas esto no es un número. No representa nada. Porque, por ejemplo, vamos a ver una idea. Supongamos que para usted el infinito es mil, pero para otra persona el infinito es diez mil. Entonces, aquí usted la resta de esto, pues te va a dar menos 990. Un caso hipotético que el infinito terminara en diez mil o en mil. Pero es contradictorio porque el infinito no es mil. O sea, es más grande el diez mil. Pero bueno, para entender la idea. O sea, por otro lado, usted puede decir que el infinito aquí, digamos, le hubiera sido diez mil y aquí hubiera sido mil. Entonces, en esta resta más bien hubiera dado 990. O puede ser que usted contemple que los dos infinitos sean iguales. Pero, o sea, como les digo, como no tiene fin, eventualmente genera un choque cognitivo. Entonces, vean que aquí lo que quiero que sepan es que cualquier interpretación que hagamos del infinito nos puede dar un resultado positivo o negativo o cero. Porque yo no sé dónde termina ese número. Entonces, los matemáticos, cuando ven que esto genera una discusión porque no tenemos una idea del fin o del consumo de la idea de existencia, entonces sencillamente decimos que es indeterminado. O sea, no podemos decidir ni hablar nada más de esta estructura. Entonces, sencillamente es algo que representa algo que no se puede restar. Todo bien hasta ahí, chiquillos. Sí, señor. Profe, y digamos, ¿cómo es que uno lo representa en este caso? ¿Pone que no pertenece a números reales o...? Ah, no. No, no, nada más usted le pone la palabra aquí a la par, forma indeterminada. ¿Verdad? Usted le pone a la par, forma indeterminada. Y cuando eso sucede, para este caso de límites, le vas a multiplicar. Para saber qué es eso, descubrir el intruso acá. Era lo que les decía en las clases del martes pasado. Entonces, tratamos de multiplicar por uno. Está bien, profe, gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Bien, entonces, chiquillos, lo mismo de la vez pasada. Yo voy a multiplicar. Vamos a ver qué se me hizo el lapicero. Aquí está. Entonces, voy a multiplicar por el límite cuando x tiende a infinito. Coloco una sola línea. Y lo que vimos la vez pasada, como aquí viene menos y aquí viene más. Y recuerden que este y este se repiten. Y este y este se repiten. Entonces, tienen que poner cascarón al cuadrado menos cascarón al cuadrado. ¿Ok? Para hablar de los paréntesis. Muy bien. Cascarón al cuadrado menos cascarón al cuadrado. Y repetimos la idea de esos cascarones para que no se me pierdan en esto. Aquí tenemos esta estructura. Ahora, aquí tenemos esta estructura en color celeste. Esa estructura en color celeste es la que va en el primer cascarón. Muy bien. Entonces, aquí iría x al cuadrado más x. Y ahora sí, chiquillos, vamos a pintarlo con el color amarillo. Recuerden que aquí tenemos una x. Aquí tenemos una x. Esa x es la que va pintada aquí de color amarillo. Vean qué es la diferencia de cuadrados. En el fondo, de lo que les estoy hablando. Pero, este, para no perder la idea de lo que estamos haciendo. ¿Todo bien hasta aquí? Ay, Dios santo. Profe, disculpe. ¿Podría repetir lo de color amarillo, por favor? Sí, claro. Este, déjeme un chancecito que se me perdió el color amarillo. Aquí está. Sí, eso que estoy explicando con colores es la diferencia de cuadrados. Entonces, ustedes en el curso pasado vieron que si tienen a menos b multiplicado por a más b, esto era al cuadrado menos b al cuadrado. No sé si se acuerda. Sí, señor. Entonces, la misma idea está aplicando acá. Entonces, lo que quiero que veas es que aquí sería cascarón al cuadrado menos cascarón al cuadrado. Entonces, lo que está en color amarillo, lo que está en color amarillo es exactamente el b. Es el b. Entonces, se coloca aquí, lo ves. Y lo que está en color azul es el que representa la letra A. Entonces, el que está en color azul es la letrita A. No sé si me entiendes ahora. Sí, señor. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. Voy a dejarlo ahí ahora. Ajá, dime. El menos que usted puso entre los paréntesis es de la primera operación o siempre va un menos. Ah, siempre va un menos. Ese siempre va un menos. Por la fórmula, ¿verdad? Por la fórmula que está aquí. Ves que aquí hay un menos. Ok, gracias. Con gusto. Pucha, se me quedó el marcador. Muy bien. Es por eso. Vean que aquí abajo, chiquillos y chiquillas. Vamos a ver. Aquí está. Vean que aquí abajo tenemos un 1. Entonces, 1 por esto me va a quedar x al cuadrado más x más x. Entonces, para que le presten atención que lo de abajo, como abajo, el límite original no tiene un denominador, queda exactamente esa estructura. Muy bien. Vean que aquí no estoy aplicando los pasos. Sencillamente lo estamos haciendo como más directo. Vamos a ver. ¿Qué sucede ahora, chiquillos y chiquillas? ¿Qué me quieren decir? ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos ahora? Perfecto. Cancelar la raíz del numerador. Ajá. Muy bien. Cancelamos esta raíz. Y lo que queda es x al cuadrado más x menos. ¿Y cómo queda esto? Menos x al cuadrado. Eso queda menos x al cuadrado. Y lo de abajo sigue siendo x al cuadrado más x. Y aquí sigue quedando más x. Muy bien. ¿Qué se les ocurre ahora, chicos y chicas? Prefe, ¿y las x al cuadrado se quitan? Porque como se están restando. Muy bien. Cancelamos las x al cuadrado. Cancelamos y nos queda límite cuando x tiende a infinito de x sobre raíz de x al cuadrado más x más x. Entonces, técnicamente ahí ya estamos cerca del resultado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer exactamente lo mismo de lo que hemos hablado. Vamos a sacar el mayor exponente en el numerador, el mayor, perdón, el mayor monomio en el numerador y el mayor monomio en el denominador. En este numerador, vean que ya hay una x, ahí no hay nada que hacer. Ahí ustedes no se preocupan y no tenemos que hacer nada. Pero, este, en el denominador que viene, tenemos dos estructuras, la raíz y esta x. Entonces, igual que les explicaba antes, ustedes analizan esa estructura y buscan cuál es el mayor monomio que hay ahí. ¿Quién sería el más grande, el x al cuadrado o la x? ¿El x al cuadrado? Ajá, muy bien. Entonces, x al cuadrado, dejo un cascarón y qué quedaría ahí adentro. Es decir, saco el x al cuadrado, pero ¿qué quedaría entonces de sacar factor común? Prefe, quedaría uno más uno sobre x. Ah, muy bien, quedaría uno más uno entre x. Muy bien. Y observen otra vez, hay una raíz y hay una multiplicación de dos cosas, de esto y de esto. Y los valores son positivos. Entonces, ¿qué podemos hacer, chicos y chicas? Como lo hicimos la vez pasada. Separarlos, ¿no? Ajá, muy bien. Vamos a separar en raíz de x al cuadrado o la raíz de uno más uno entre x. Exactamente. Y aquí me queda más x. Moraleja de la vez pasada, ¿en qué se transforma raíz de x al cuadrado? En x, ¿no? En x, ¿verdad? Porque los valores son positivos. Entonces, me queda x, x. Y aquí me queda raíz de uno más uno entre x, más x. Muy bien. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí? No hicimos nada más. Bueno, sí hicimos algo raro, pero de lo que les he explicado ahora, no. Muy bien. Lo que quiero que observen para el siguiente paso, que es una de las cosas que hay que hacer agudo con el cálculo, es que observen que aquí hay una x y aquí hay una x que se repite. Entonces, yo lo que voy a hacer es sacar a factor común una x. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, me queda límite cuando x tiende a infinito. Me queda la x, pero aquí las x en amarillo se repiten. Entonces, extraigo una x, me queda uno más uno entre x. Y aquí me queda más uno. ¿Ok? Si yo vuelvo a distribuir esta x en el denominador, me quedan las dos x que están en amarillo. Entonces, quiero que vean eso. Esa que la x, hay dos x que se repiten, entonces, extraje una. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Profesor, yo te me quedé con duda en el último paso. Es que, digamos, usted sacó la x a factor común. Sí. ¿Y esta? Sí, vea. Esta saqué una x a factor común, que es la que está en amarilla. Entonces, quedó aquí afuera. ¿Está bien? Y la estructura, ahora vea que no tiene nada. Ya no tiene una x delante de la raíz. Aquí observa que hay una x, pero a la hora de sacar la factor común, me quedó un uno. Y entonces, esa x que saqué, es la que queda aquí adelante, multiplicando en paréntesis a todo esto. Oh, bueno, está bien, profe. Gracias. Ok, perfecto. No se preocupen. Ahí vamos paso a paso. Y ahora sí, chiquillos. Tengo una x arriba y tengo una x abajo. ¿Qué podemos hacer? Cancelar. Cancelamos. Muy bien. Entonces, vamos a marcarlo. Entonces, tachamos aquí, tachamos acá. Y lo que me queda es lo que no está pintado en color celeste. Entonces, bueno, ahí disculpen por los pasos. Entonces, me quedó límite cuando x tiende a infinito, de uno sobre raíz de uno más uno entre x más uno. Entonces, técnicamente ahí cancelé las x y solamente, acá arriba no queda un cero, queda un uno. ¿Verdad? Entonces, queda raíz de uno más uno entre x más uno. Chiquillos, después de cancelar, ¿qué teníamos que hacer? Después de que ustedes cancelaban. Sustituir. 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 Muy bien. ¿Qué se les ocurre aquí? Porque ya lo que viene es sustituir. ¿Habrá alguna forma ahí que ya se convierta en un cero o no? ¿No? Por ejemplo, este uno no tiene letra x. Este uno no tiene letra x. Este uno no tiene letra x. Pero esto que está aquí, chiquillos, ese uno entre x, ¿en qué se convierte? En cero. En cero. Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo el límite va para infinito. De uno entre x, ya sabemos que esto va para cero. ¿Qué sobrevive? ¿Qué sobrevive? Es decir, ¿qué queda? ¿Y qué es lo que no está pintado en color verde? Ya sin el límite. ¿Qué quedaría? Vamos a ver, queda un uno arriba. ¿Y abajo qué quedaría? Raíz de dos. De uno más uno. Quedaría uno más cero, que fue el que se transformó en cero, más uno. Entonces me queda uno entre raíz de uno, que es uno. Sería uno más uno. Y eso me va dando un medio. Entonces, este límite tiende hacia un medio. Vean que el uno entre x se transformó en cero. Y vean que yo aquí ya no escribo el límite. Porque ya después de que hago la sustitución, se aplica o ya queda el cálculo de la aproximación. ¿Me podría repetir de nuevo lo que marcó en verde? Es que lo quito, digamos. ¿Pero por qué? Ah, es que en la clase habíamos visto que, recordarte que yo calculo el límite. ¿Vos te acordás que vimos que este tipo de límite siempre eran cero, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Entonces, lo que está sucediendo es esto. Entonces, mira, señorita. ¿Qué pasa si yo tuviera el límite de uno, de uno entre x? Si tuviera que calcular esto. En el fondo, yo lo que hago es que calculo el límite a las dos cosas. Le calculo el límite al uno. Y le calculo el límite al uno entre x. Entonces, ya sabemos que esto siempre va para cero. Y ya sabemos que el límite de una constante, de esas propiedades que vieron con Samuel, esto siempre es uno. Entonces, uno más cero, me da uno. ¿Sí me sigues hasta acá? Sí, señor. Está bien, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, señorita? Nada más, si yo tuviera que calcular este mismo límite, pero en vez de esto yo tuviera una raíz cuadrada. Entonces, usted no se preocupa ni por la raíz ni por el uno. Solo se fija en todo lo que tenga uno entre x. Entonces, aquí nada más usted sabe que uno entre x va para cero. Entonces, solo te quedaría uno más cero, que sería la raíz de uno, y esto va a ser uno. Entonces, en el fondo hay que sacar el límite a cada una de las partes, pero usted solamente le saca el límite a lo que tenga uno entre x o dos entre x a la tres. Y ya sabes que va para cero, y ahí el límite entonces ya desaparece. Está bien, profe, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Otra duda, chiquillos y chiquillas. Igual, estos son los que hay que trabajarlos más, o sea, tienen más de desarrollo. Entonces, es bueno estarlos practicando, practicarlos para que no les quede, o no se queden con solo esto que estamos haciendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si no hay... Ajá, dime. Yo tengo una pregunta, pero no sé si es necesariamente del ejercicio. Cuando usted dice que algo tiende a cierto número, eso, o sea, digamos, ¿qué significa? Cuando tiende, significa que se aproxima. Eso significa que se aproxima. Entonces, la tendencia, que es el sinónimo de, en otras palabras, de convergencia, entonces, significa que usted cada vez que sustituye valores, como en una tabla, como lo hacían con Samuel, entonces, usted ven que los valores están dando, por ejemplo, 1.99, 1.97, 1.01, 1.001, 1.0001. Entonces, eso quiere decir que en el infinito, a pesar de que no sepamos el valor, yo sé que, en realidad, se acerca al 1. O sea, los valores se acercan tanto a 1, o se parecen tanto a 1, que en 1, o a la hora de 1 hacer los cálculos, uno nada más coloca el 1 como resultado. Pero es eso, que se comportan muy cerca de ese valor. Entonces, uno coloca esa respuesta. Ok, muchas gracias. Ok, no, no, con gusto. Sí, es un tema, lo que son límites, son puras aproximaciones. Entonces, cada vez que yo tengo este tipo de aproximaciones, siempre es bueno, si se puede, ¿verdad? Usar una gráfica, para ver hacia dónde se comportan, y luego, obviamente, trabajar con la parte del cálculo. El cálculo, si han visto, son técnicas de racionalizar, o factorizar. Eso es lo que nos interesa, bueno, para efectos de ustedes. O sea, que sepan racionalizar y factorizar, para poder evitar graficar, y que se empoderen de esta parte del cálculo. ¿Verdad? Que, pues, tiene su maña, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chiquillos, chiquillas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar, entonces, para ver límites, seguir viendo límites al infinito, pero vamos a trabajar los límites exponenciales y logarítmicos. ¿Ok? Entonces, miren, aquí ya están las dos reglas. Estas que están aquí son como las reglas que nos interesan el día de hoy, de límites exponenciales y logarítmicos. Yo lo que quiero que sepan es que ustedes lo pueden hacer con valores, o pueden recordar la gráfica. Entonces, del curso pasado, ustedes se acuerdan cuál era la gráfica de la exponencial. ¿Alguien se acuerda cuál era la gráfica de a la X? ¿O de 2 a la X? ¿Qué se acuerdan? Crufenora asíntota al eje X. Ajá, muy bien. Y era, y vean que es 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esta es la base? Entonces, ¿cómo era la función? ¿Creciente o decreciente? ¿Qué se acuerdan? Si Manuel recuerda, la función es creciente en este caso. Ajá, muy bien. Entonces, la función es creciente. Y vean que aquí es decreciente. Entonces, chiquillos, ¿qué pasa si yo les pregunto, ¿cuál es el límite cuando X tiende a infinito de 2 a la X? Es decir, ¿hacia dónde va esta flecha? ¿Qué pasa si yo me voy al infinito? Si hay análisis de gráficas, ¿qué pasa con esta flechita? ¿Para dónde va? Para el infinito. Eso va a ser infinito. Muy bien. ¿Pero qué pasa si yo les pregunto por el límite cuando X tiende a menos infinito? De 2 a la X. ¿Qué pasa en la otra punta? ¿Hacia dónde se aproxima esa punta? A cero, profe. A cero. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa siempre con una función exponencial creciente. Cuando los valores van para infinito, es decir, esta punta va para infinito, pero si los valores se aproximan a menos infinito, el resultado nos va a dar cero. Esta misma gráfica aplica si hubiera colocado el 3 a la X. Esta misma gráfica hubiera servido si hago el 7 a la X. Esta misma gráfica funciona si yo hago el 6 a la X, porque todas las gráficas son parecidas. Tienen ese mismo comportamiento. Entonces, la regla, la regla es esta que está aquí. Siempre vamos a tener infinito o cero en el caso de ese comportamiento infinito o cero si la base siempre es mayor que 1, que es lo que vimos con el ejemplo del 6 a la X. Si me siguen hasta ahí la regla, eso es recordarse la gráfica de la exponencial y estudiar los límites en infinito. ¿Qué pasa si yo hubiera colocado 1 medio a la X? ¿Cómo es la gráfica de esta función, chiquillos? De 1 medio a la X. Es decreciente. Ah, es decreciente. Es así, ¿verdad? Entonces, ¿Qué sucede si les pregunto por los límites en infinito y en menos infinito de esta gráfica? De 1 medio a la X. ¿Cuánto darían según viendo la gráfica? Es un medio. Entonces, ¿Qué pasa en infinito? ¿Qué pasa en esa punta de flecha? Entonces, es una flecha, supongo que es la más fea. Es cero. Es cero, muy bien. Pero si voy para menos infinito, es decir, si voy para el otro lado, ¿para dónde apunta ahora la flecha? Para más infinito. Para más infinito. Muy bien. Y eso es todo, chiquillos. Ese es el resumen del cálculo de límites exponenciales en infinito. Dependiendo si la función es creciente o es decreciente, entonces vamos a tener solamente esos resultados. ¿Se sabe que les da infinito o les da cero? Lo que tienen que recordarse es de la gráfica. O pueden hacer, usar la calculadora y colocar un valor muy grande. Vean que aquí yo coloqué un medio, pero hubiera colocado un cuarto. Y si hubiera colocado un cuarto, también funciona, porque los valores es una función decreciente. Yo hubiera puesto tres cuartos. También funciona. Tres cuartos es un número que está entre cero y uno. Recuerden, lo que importa aquí es que es decreciente, porque los valores están entre cero y uno. Y observen que aquí la función es creciente, porque el número es mayor que uno. Entonces, recuerden que aquí era creciente, pero aquí es decreciente. Entonces, a partir de eso, ya ustedes podrían hacer cualquier cálculo. Muy bien. Vamos a ver si me entendieron. Les voy a poner uno, y ustedes me dicen cuánto da. Límite, cuando x tiende a infinito, de tres medios a la x. ¿Cuánto da eso? Entonces, el juego es este. O da cero, o da infinito. Solamente hay dos resultados, chiquillos. Ese, profe, por ser positivo, da cero. Muy bien. ¿Cómo es tres medios? ¿Es mayor que uno o menor que uno? Es mayor que uno. Tres medios es mayor que uno. Entonces, si es mayor que uno, ¿es creciente o decreciente? Creciente, ¿no? Ajá, creciente. Entonces, es como la gráfica que tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa en el infinito, chiquillos? ¿Eso da infinito o da cero? En tres medios. Infinito. Infinito. Listo, no hay nada que hacer. Vamos con otro. Límite cuando x tiende a menos infinito de un medio. Bueno, esto ya lo hice, pero no importa. Un medio. ¿Cuánto da eso? Más infinito. Más infinito. Excelente. Muy bien. Más infinito. ¿Cómo lo saben? Ustedes se fijan en la base. Ustedes saben que está entre cero y uno. Y saben que es decreciente. Entonces, se fijan en la gráfica de las decrecientes. Y en el menos infinito. Esto va para más infinito. ¿Todo bien? ¿Me van siguiendo la idea? Sí, pero. Muy bien. Un último. A ver cómo nos va. Límite cuando x tiende a infinito. Y les coloco, por ejemplo, raíz de 2 a la x. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Tienen dos resultados. O cero o infinito. O es gallo o es gallina. Pero es infinito. 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 ¿Por qué? ¿Por qué da infinito? Porque la raíz cuadrada de 2 es mayor a 1. Ajá. Y es un. Entonces, quiere decir que la función es creciente. Y de acuerdo a la función a la gráfica. Va para infinito. Muy bien. Eso es todo, chiquillos. Esto no. Vean que no es nada del otro mundo. Pero sí tienen que tener muy claro los dos tipos de gráfica. O crece o decrece. Y a partir de ahí. Se fijan en las puntas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, señor. Todo claro. Ok. Sí. Ese está más clarito que las otras bandidas. Y ahí que se le va a estar. Muy bien. Vamos a ver, chiquillos. Ustedes de aquí. Ayúdenme. Pueden hacerlo como trabajo. Hoy no voy a hacer pausa. Pero es porque ocupo. Ok. Terminar unas cosillas. Ajá. ¿Puedo volver, santo? Que es que me faltó un poquitito. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Gracias. No se preocupen. Ah. Que ya me avisan. Ya la aviso. No se preocupen. Muy bien. Igual, si tienen alguna duda, me preguntan. Lo que viene es una práctica rápida de colocar infinito o cero. Eso es lo que tienen que hacer. Pero no sé qué dice el celular. Si no se las hubiera enviado. Hoy no vamos a hacer pausilla, chiquillos. Pero es para poder terminar hasta donde podamos. Eso sí. Ya. Ok, perfecto. Igual se pueden ir a... Ya, gracias. Muy bien. Hola, chiquillos. Ustedes me ayudan. ¿Cuánto darán esos resultados? Pueden graficarlos. Si quieren, grafican tres medios a la X en algún software. Yo no tengo ningún problema. Entre más claro les quede, mucho mejor. El primero es más infinito. Dice el compañero que el primero es infinito. Positivo. Está bien. A veces le pongo el más. A veces no. No hay problema. Ahí ustedes me van diciendo y ahorita lo revisamos. Sí, el segundo da cero. Dice el compañero, otro compañero, que el segundo da cero. Ajá. Profesor, otro de PLX también da cero. Dice la compañerita que este da cero. El último es infinito. Y el último es infinito. Muy bien. Muy bien. Seguimos apostando el curso. Muy bien, chiquillos. Muy bien. ¿Cómo es la gráfica de tres medios? ¿Es creciente o es decreciente? ¿Cómo es tres medios a la X? Creciente. 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 Muy bien. Entonces, perfecto. Verificamos. El límite cuando X tiende a infinito. De tres medios es infinito. Sí, la punta de esta flecha apunta al infinito. Entonces, la primera es correcta. Muy bien. Vamos con uno sobre a la X. ¿Cómo es esta función, chiquillos? ¿Es creciente o decreciente? Es decreciente, profe. Muy bien. Es decreciente. Perfecto. Dice que nos interesa el infinito. Entonces, nos interesa esta punta de flecha. En efecto, esta punta de flecha se aproxima al cero. Entonces, es correcto. Chiquillos, ¿cuánto es pi a la X? ¿Es una función decreciente o es una función creciente? Creciente. Es creciente. Es creciente. Muy bien. Dice que nos interesa el menos infinito. Es decir, nos interesa esta punta de flecha. Ah, y va para cero. Entonces, es correcto. Muy bien. Y nos falta pi a la X, que es la misma. Pero ahora nos interesa el infinito. Vamos a escribirla aquí de nuevo. Entonces, nos interesa esta punta de flecha. Dice que da infinito y es correcto. Listo. Entonces, eso quiere decir que en efecto los resultados están correctos. ¿Todo bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo lo hago, insisto, a nivel gráfico, porque solamente es muy fácil, digamos, visualmente recordarse las dos gráficas. Entonces, si a ustedes en la práctica les cuesta, pueden usar la calculadora y cambien la X por un número muy grande positivo o un número muy grande negativo. Por ejemplo, alguien puede hacer una entrega a un millón y ahí se da más o menos cuenta hacia dónde va. Bueno, no le voy a calcular un millón, la calco, pero lo hace con 10 mil para que se dé una idea que da 0.00 algo, que era la aproximación de lo que les estaba hablando. Bueno, dudas, consultas hasta acá. Entonces, sí, como para anotarlo, si la gráfica es creciente, el resultado es infinito. Si la tendencia es hacia infinito, es infinito, sí. Pero si es creciente. Ajá. Pero si es decreciente. Es 0. Es 0. Está bien, profe, gracias. No, no, con mucho gusto. Sí, aquí siempre tienen esos dos resultados. Si es creciente, va para infinito, pero si es decreciente, da 0. En el caso que el límite vaya hacia más infinito. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá, chiquillos? Otra preguntilla. Muy bien, bueno, ahí sigamos. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Si me entendieron esto, ahora vamos con los logaritmos. Entonces, es volver a recordar la gráfica y estudiar el comportamiento. Entonces, vámonos por acá. Los logaritmos es la misma idea de antes, pero hay que tener cuidado con las gráficas, porque las gráficas no tienen infinito negativo, solo tienen infinito y 0 por la derecha. Entonces, vamos a hablarlo con un ejemplo. Es lo mismo, chiquillos. Vamos a colocar logaritmo en base 3 de x. Vean que aquí el 3 es un número positivo. La gráfica va a ser creciente. Observen cómo es la gráfica. Por aquí tenemos el infinito y aquí tenemos el 0, pero solamente hay vida del lado derecho. Del lado izquierdo no hay gráfica. Ahí no hay vida. Es como ir a Marte. Entonces, ahí no podemos graficar nada. Entonces, en los límites solo tenemos ceros por la derecha e infinito. Entonces, vean la gráfica. Si yo les pregunto por el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de 3, entonces nos está interesando esta punta de flecha y el resultado va a ser infinito. Pero si yo les pregunto por el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del mismo logaritmo, vean que aquí no hay infinito negativo. Esto va para abajo y eso significa menos infinito. Yo lo hice con logaritmo de 3 porque 3 es mayor que 1 y la gráfica es creciente. Pero aquí hubiera puesto, por ejemplo, el 7. Y aquí exactamente es una gráfica muy similar y dan los mismos resultados. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Vamos a hacerlo. Por favor, ¿podrías repetir de nuevo? Sí, claro. Mira, lo que interesa en logaritmos es la forma de la gráfica. La gráfica solamente se dibuja del lado derecho. O sea, cuidado, oye, usted dice la, 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 y graficó así. Malo. Malo. Siempre es la gráfica de esta manera y siempre observe que tiene una asíntota en el cero. Muy bien. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que todo lo que dibuje sea exactamente del lado derecho. Entonces, hay solamente dos tipos de límite. Infinito o cero por la derecha en los logaritmos. Entonces, o da más infinito o da menos infinito. Solo vamos a tener esos dos resultados. Vamos a hacer otro, el otro caso. Pero digamos, en este caso yo tendría que basarme para saber qué resultados da en lo que me dan de límite. Sí, en el límite y en la base también, porque vea que aquí es un siete. Entonces, la función es creciente, como en las exponenciales. Pero si tuvieras un número entre cero y uno, entonces la gráfica es, hay que darle vuelta, ¿verdad? Entonces, si quieres le damos vuelta a la grafiquilla y ahorita trabajamos ese otro lado para que lo veas. Esta que está aquí es logaritmo de, voy a inventármelo, de un medio de X. ¿Por qué escogí un medio? Porque un medio está entre cero y uno y es decreciente. Entonces, solamente hay dos límites, chiquillos, que les pueden pedir. Les pueden pedir el cero por la derecha o el infinito. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto por un medio, el límite cuando aquí tiene infinito de un medio, observen que en infinito nos interesa esta flecha, entonces nos da menos infinito. Pero si les pido cero por la derecha, es esta flecha y entonces da más infinito. Esos son los posibles escenarios. Son solamente esas dos gráficas en logaritmos. O da infinito o da menos infinito. Y eso va a depender si la gráfica es creciente o es decreciente. Y eso es lo que resume esto que está aquí, todo eso que les escribí. Entonces, vamos a ver si me entiendo. Vamos a escribirles uno y ustedes me dicen cómo les va. Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de tres cuartos de x. ¿Cuánto da esto, chiquillos? Son solo dos resultados. O da infinito o da menos infinito. Muy bien. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Tres cuartos. ¿Cómo es tres cuartos? ¿Es mayor que uno o está entre cero y uno? Está entre cero y uno. Muy bien. Entonces, tres cuartos es un número entre cero y uno. ¿Qué significa eso, chiquillos? ¿Crece o decrece? Decrece. Decrece. Entonces, si decrece, ¿cuál gráfica nos interesa? ¿Esta o esta? ¿La uno o la dos? La segunda. La segunda. Muy bien. Y en la segunda, ¿qué pasa con los valores que van hacia infinito? Vean que la flecha apunta hacia abajo. Entonces, eso quiere decir que da menos infinito. Muy bien. Eso es todo. No hay nada más que hacer. Vamos. Vamos con el otro. Límite cuando x tiende a cero por la derecha. De logaritmo de 4 de x. ¿Cuánto es el resultado? Recuerden que solo hay dos resultados. ¿Infinito o menos infinito? Menos infinito. Menos infinito. Vamos a ver. Agarramos el 4. ¿El 4 cómo es? ¿Mayor que uno o está entre cero y uno, chiquillos? Es mayor que uno. Muy bien. ¿Qué significa? ¿Crece o decrece? Crece. Crece. Perfecto. Si crece, nos interesa esta gráfica. ¿Y qué pasa cuando los valores se aproximan al cero por la derecha? Si yo me aproximo, va hacia abajo. Ajá. Entonces, cero por la derecha va hacia abajo. Y aquí ya sabemos que eso es menos infinito. ¿Todo bien hasta ahí? Vayan preguntando. Hacemos otro. No sé si alguien quiere dar un ejemplo. Lo calculamos. Alguien me dice, profe, tira el límite cuando x tiende a, no sé, a cero, infinito. Y ponemos un logaritmo que quiera. Si tiene dudas. Profe, yo tengo una pregunta. Pregúntame. Este, el, digamos, el cero, cuando viene el cero por la derecha o más infinito, uno se fija en el eje de las x o en el de las y? En el eje de las x se fija uno para saber esta posición y luego te fijas en las y, en la punta de flecha para saber si va para arriba o va para abajo. Ah, ok. Digamos, en el eje de las y sería para la respuesta. Ajá. Muy bien. Y en el eje de la x para saber si es para la derecha o para la izquierda. Para saber cuál punta de las dos flechas es. Ah, ok. Gracias, profe. No, no. Con mucho gusto. Profe, igual aplica con las raíces y todo eso, ¿verdad? Este, no. Estos casos particulares son solo para los logaritmos y exponenciales que son bien portadillos. Es fácil saber el resultado. Pero raíces no. De ahí que habría que racionalizar o depende del ejercicio que tengas en mente, ¿verdad? Bien, profe, gracias. Con gusto. Muy bien. Les pongo yo uno a ustedes. Entonces, límite cuando x tiende a cero por la derecha del logaritmo natural de x. ¿Cuánto dará? Menos infinito. Excelente. Porque el logaritmo natural es creciente. Y si yo me aproximo al cero por la derecha, la flechita apunta hacia abajo. Entonces es menos infinito. Muy bien. Está volando ese muchacho. Último, límite cuando x tiende a más infinito. Es más, vamos a poner límite cuando x tiende a menos infinito. Y le vamos a poner logaritmo de un medio, perdón, de un cuarto de x. ¿Cuánto dará eso? Menos infinito. Vamos a ver. La pregunta del millón. ¿Dónde está el menos infinito? Vean que el menos infinito está por acá. Chiquillos, ¿hay gráfica de este lado? Cero, profe. No. Les puse una rampa aquí. Vean que aquí no hay gráfica. En los logaritmos. No existe. No existe. Exactamente. Entonces aquí les puse una rampa. Literalmente no existe. ¿Por qué? Porque aquí ustedes no ven grafica o nada. Y se los puse a propósito. Porque recuerden, los únicos límites viables van a ser infinito o cero por la derecha. Si aparece menos infinito, en este caso no existe. ¿Estamos de acuerdo? Si el profe Raymond llega y dice, ok, cero por la derecha, ahora sí, ¿qué pasaría si pregunto cero por la derecha? Da más infinito. Muy bien. Entonces, ahora sí, si es cero por la derecha, este número representa una función decreciente. Sería este ejercicio. Y cuando yo me aproximo al cero por la derecha, me doy cuenta que los resultados son esta punta de flecha que van para infinito positivo. Esa sí sería la respuesta. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí ustedes, recuerden, si tienen dudas, si ustedes no se acuerdan de las gráficas, vean, no se compliquen tampoco, porque tal vez no todos son visuales. Entonces, cambien el infinito por un número muy grande y hagan, por ejemplo, logaritmo de un millón de tres cuartos. A ver cuánto le da la cálculo. O, por ejemplo, en el que no existe, de ese logaritmo de menos un millón, la calculadora ahí explota, echa tierra y todo. Entonces, le da que no existe. Entonces, con solo ese tipo de cosas, ya ustedes se pueden ir apoyando. O sea, no se queden solo con la gráfica. Lo estoy usando acá, que es más rápido, pero pueden usar aproximaciones. Como les había dicho Samuel al inicio, una tablita, no es lo recomendable, pero les puede ayudar a visualizar. Igual, si pueden graficar, háganlo, ¿verdad? Con algún software para que tengan una idea de la gráfica. No sé si puedo pasar, o alguien estaba copiando. O hay alguna otra duda. Pero, Fé, en el que está, el de abajo de la izquierda, ¿es logaritmo natural? Sí, este es logaritmo natural. Este es logaritmo natural. Es el N. Es el N. Ok. No hay ningún problema que pregunte. Ahí se puede preguntar con gusto. Muy bien. No sé si puedo pasar. Si alguien más tiene alguna sugerencia, alguna observación. Bueno, ahí pasemos. Entonces, cualquier cosa, me devuelvo. Muy bien. Aquí hay unos límites, chiquillos. Hagan gala ustedes, igual que antes. Vayan diciendo valores. Háganlo ustedes. Y ahorita me dicen. Si quieren, los hacen todos como práctica. Y ahorita, este, me dicen. Voy a ir a, voy a aprovechar. Este, voy a estar por acá igual grabando. Pero, eh. Los hacen. Y ya regreso. De un chamecito. Y ya regreso. Gracias. Gracias. Hola. Ya regresé. ¿Cómo les fue? bien profe a ver cuánto les dio el primero no sé el que quiera sin pena más infinito más infinito ajá muy bien dice el compañero que se da más infinito cuando gusten me pueden decir el oro ahí lo hacen tranquilos ese mil segundo me dio menos infinito dice la compañerita el segundo me dio menos infinito ajá ajá el tercero da menos infinito el tercero dice que da menos infinito el cuarto a mí me dio menos infinito también el cuarto le dio menos infinito ok el último da más infinito y el último da más infinito muy bien vamos a revisar solamente estos dos los otros lo pueden hacer en casita vamos a ver logaritmo de tres logaritmo de tres representa una función creciente entonces así esto que está aquí es logaritmo de x en base tres observen que por aquí está el más infinito nos interesa esta punta de flecha por lo tanto el resultado da más infinito que es correcto y si nos vamos a cero por la derecha nos interesa esta punta de gráfica que nos da menos infinito entonces quiere decir que ese resultado es correcto muy bien y los otros pues bueno ahí los podemos revisar luego pero creo que están bien si más no me equivoco entonces cualquier cosa estos revisar pero sí a simple vista se ven bien entonces listo chiquillos vean que eso no tenía mucha ciencia si hay que tener cuidado con los logaritmos con la base del logaritmo pero no tiene más secreto que no no sé si alguien tiene alguna observación sobre esto una pregunta alguna duda obviamente que no lo revisamos pero créanme que si los compañeros lo dijeron con firmeza es porque está bueno muy bien este bueno con esto chiquillos y chiquillos entonces técnicamente lo que nos queda es resolver diferentes ejercicios relacionados con el cálculo de límites al infinito ya la otra parte que viene es la de continuidad entonces de aquí voy a hacer lo siguiente como tengo tres en particular este que está aquí se los voy a dejar de ejercicio ok es importante verlo pero este si me interesa si me interesa este abordarlo abordarlo como un ejercicio voy a hacer el primero y voy a hacer el problema estamos de acuerdo vamos a trabajar estos dos ejercicios uno es porque obviamente que tenemos que ver algo de de administración o por lo menos algo que tenga que ver todo esto que hemos hablado y lo otro es de repasar algún límite en particular entonces vamos a hacer el primero para vean que sucede límite cuando x tiende a 0 de entre 2 a la x más 1 vamos a calcular este bandido chiquillos que pasa si ustedes cambian la x por 0 es decir quito ya el límite y me queda e entre 2 sobre 0 más 1 ¿cuánto es 2 sobre 0? es indefinido es indefinido ajá muy bien pero ¿cuánto es 2 entre 0? es indefinido pero ¿qué es eso? o sea ya sabemos que el límite no existe pero ¿qué significaría entonces? vamos a hacerlo así para ayudarles voy a ponerle 0 por la derecha aquí me queda 2 entre 0 por la derecha ¿qué era 2 entre 0 por la derecha? ¿alguno se acuerda? nadie se acuerda recuerden recuerden si ustedes tenían 2 entre 0 por la derecha eso se transforma en infinito positivo si hubiera sido 2 entre 0 por la izquierda esto me hubiera dado menos infinito saben que no son números pero son representaciones recuerden la regla si ustedes ven 2 entre 0 eso no existe pero si tiene derecha o izquierda puede ser más infinito o menos infinito repasamos también si viene menos por más me hubiera dado menos y si viene menos con menos me hubiera dado más entonces también aplica la ley de signos pero en este caso tenemos esta situación 2 entre 0 por la derecha se transforma en infinito ¿todo bien hasta ahí? entonces chiquillos esto me queda e elevado a la infinito más 1 chiquillos ¿cuánto es e a la infinito? ¿alguno se acuerda? bueno y vamos a ver damos la exponencial ¿qué pasa con la exponencial en el infinito? ¿cuánto da? infinito infinito correcto chiquillos infinito más 1 ¿cuánto da? infinito infinito entonces este límite entonces este límite da infinito no tiene nada más que hacer ¿ok? eso es porque yo calculé el límite cuando x tiende a 0 por la derecha ¿qué sucede? ¿qué sucede? si en vez de eso yo les hubiera preguntado por el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda dará lo mismo dará lo mismo chiquillos vamos a ver hagámoslo si hubiéramos hecho 0 por la izquierda esto sería ojo entre comillas porque no es un número e entre 2 por 0 por la izquierda ¿y ahora? ¿en qué se transforma esto? e a la menos negativo ajá e a la menos infinito más 1 muy bien chiquillos ¿y cuánto sería la exponencial en menos infinito? ya no nos interesa esta punta de flecha ahora nos interesa esta ¿cuánto daría? 0 0 muy bien entonces ¿qué haría? 0 más 1 ¿y cuánto da el resultado? no me asusten 0 más 1 1 1 no me asusten qué susto me pegaron entonces 1 entonces vean qué interesante ese es un límite que combina lo que hemos visto lo del manejo de infinitos y desencuenta que cambiar la dirección puede ser tan significativo como para que nos dé por ejemplo infinito o nos da 1 el límite original no existe el límite original no existe esa es la respuesta ¿por qué no existe? porque por la derecha nos da infinito y por la izquierda nos da el 1 y recuerden que con Samuel vieron que si los límites laterales no son iguales quiere decir que el límite no existe esa sería la respuesta para ese ejercicio ¿todo bien hasta ahí chiquillos? con este pequeño ejercicio profe entonces digamos así como para anotar como recomendación es mejor dividir como el ejercicio sí es recomendación dividirlos porque recuerden que para garantizar la existencia de límite es mejor que los laterales existan entonces en ese tipo de ejercicio usted se da cuenta que no existe porque al estudiar la derecha y la izquierda los límites no son iguales y sospeche cuando son exponenciales o son logaritmos sobre todo es como la recomendación también profe gracias ok perfecto con mucho gusto muy bien chiquillos entonces para ese primero no existe para el primero no existe vamos con el ejercicio ejercicio 2 ese sí era ya me acuerdo que era el libro para una cierta película el ingreso total por taquilla n meses después del lanzamiento está dado por esa función en millones de dólares cuánto es el ingreso total después de dos meses seis meses y a largo plazo qué se les ocurre que tendrían que hacer para encontrar el ingreso entonces qué habría que hacer para el caso de dos meses sustituir la n por dos ajá muy bien y si fuera por seis meses qué tendrías que hacer igual por seis muy bien y si es a largo plazo a qué te suena a más infinito a más infinito pero nosotros no podemos cambiar la n por infinito para hacer el ejercicio 2 tenemos que hacer el límite cuando n tiende a infinito del ingreso eso es lo que nos está pidiendo entonces nos están pidiendo el límite cuando n tiende a infinito de 95 n al cuadrado entre n al cuadrado más 3 eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio 2 el de dos y seis meses no lo voy a calcular porque como usted bien dijo es de sustituir y lo que te dé la cálculo es más bonito sacarle el límite a eso chiquillos cuánto da eso algunos se acuerdan cuál es la técnica para poder saber el resultado de un solo vamos a ver lo de arriba es un polinomio lo de abajo es un polinomio y cómo son los grados de estos polinomios son de grado 2 son igual y se acuerdan la pista que les di cuando son del mismo grado qué pasa si son del mismo grado los dos y el límite va a infinito profe se divide ajá muy bien sobrevive el número que está a la par del mayor exponente y sólo sobrevive el número que está a la par del mayor exponente vean que hay un 1 entonces ya sé que ese resultado me va a dar 95 entre 1 es decir me va a dar 95 obviamente eso es con la técnica que les dije ya yo sé que el límite en eso nos va a 95 pero qué significa para efectos del problema que el límite nos dé 95 pero eso no es un límite lateral un límite no porque va para infinito que son no sé cómo 95 millones tal vez aproximadamente sí exactamente quiere decir que el ingreso total por taquilla en meses es decir a largo plazo en meses va a ser de 95 millones de dólares entonces a largo plazo eso no quiere decir que vaya a suceder pero es una proyección de donde tiende hacia donde tiende este el ingreso durante en meses entonces a largo plazo a largo plazo el ingreso el ingreso será de 95 millones de dólares de 95 millones de dólares eso es lo que está sucediendo o eso es lo que deberíamos observar al calcular el límite insisto vean que es una aproximación es una proyección en la vida real no estamos usando técnicamente el límite pero nos da una idea de cómo se puede este cómo se llama cómo se puede mantener constante una cifra ojalá que fueran así pero bueno como les digo es una primer acercamiento de cómo podríamos usar los límites entonces preguntas donde vengan a largo plazo ya ustedes saben que hay que usar el infinito sobre todo los ejercicios que me he encontrado o aplicaciones que me he encontrado son de esta manera cuestiones a largo plazo un límite en el infinito todo bien hasta ahí chequillos y chequillas dudas preguntas no es cierto ok recuerden que ahí yo apliqué el toque del 95 entre 1 en el fondo hay que sacar el n al cuadrado se cancela y queda el 95 pero lo hicimos rápido para efectos de entender qué es lo que se quería muy bien ok alguna pregunta algún comentario bueno practicar lo que usted acaba de decir de que cuando aparece a largo plazo es porque el límite tiende a infinito ajá exactamente esta palabra a largo plazo es porque tiende a infinito correcto ok gracias ahí si estás anotando marcarle eso se pone ahí un comentario el profe dijo que a largo plazo es invocar el infinito sí pero me he hecho justamente por eso la pregunto para ir anotando todo sí claro no no anótalo anótalo y eso es lo que te vas a encontrar en los problemas insisto los problemas cuesta mucho que te pregunten problemas valga la redundancia cuando X tiende a cero por la derecha o la izquierda usualmente eso no viene así entonces lo que es su ingreso sus utilidades costos bueno todos estos todos esos temas con respecto a las aplicaciones usualmente preguntan a largo plazo donde es que se le saca más el cubo entonces para que sepan qué es lo que me he encontrado muy bien ok profe gracias con gusto alguien está copiando no no bueno muy bien entonces chiquillos para terminar entonces voy a hablarles de continuidad este tema es muy bonito vamos a trabajar unos unos 15 minutitos en lo que en la donde lleguemos y terminaríamos el jueves todo lo que es el tema de límites y continuidad ya tendríamos medio examen avanzado literalmente bueno entonces lo que viene es lo que se llama la continuidad vean chiquillos vean esa gráfica de hecho vamos a recuperar la idea de gráficas entonces vamos a entender por continuidad lo que está ahí que de manera informal una función es continua si la podemos dibujar con un solo trazo por ejemplo si levantar el lápiz de la hoja entonces vean que en este caso tenemos una función continua pero en este caso tenemos una función discontinua vean que aquí yo puedo dibujar un bichillo que lindo ese bichillo pero vean que el bichillo para poder avanzar tiene que mandarse allá quedó tostado se hizo tirado y vean donde quedó que tristeza verdad entonces observen que para poder avanzar aquí él tuvo que saltar y se cayó y le pasó un montón de cosas feas entonces literalmente mientras yo me coloco en esta posición y pueda ir caminando sin necesidad de pegar un brinco entonces hablamos de continuidad entonces hay varios tipos de este el problema con la discontinuidad es que involucra el uso de límites porque no es la misma altura a la que está este bicho antes de lanzarse que la misma altura a la que se cayó por ejemplo puede ser que aquí este bicho esté a tres metros pero aquí este bicho donde se le hizo lanzado está a un metro de altura entonces por un lado cuando el límite de esta función se aproxima del lado izquierdo entonces ya sabemos que aquí el bichillo estaba a tres metros de altura pero si yo me aproximo del lado derecho vean que el bichillo está a un metro de altura entonces aquí lo que tenemos es lo que se llama una discontinuidad una discontinuidad ¿de qué tipo es? chiquillos si el bicho se tuvo que lanzar es inevitable pobrecito es inevitable pero para hacerlo más formal es inevitable porque los límites laterales son diferentes ¿estamos de acuerdo? y si los límites laterales son diferentes quiere decir que la función o quiere decir que la función no es continua tiene una interrupción ¿sí me entendieron con el bichillo que se tiró? si es que es discontinua sí profe ok entonces ¿por qué es inevitable? porque se cayó se pegó un pepazo dijo un compañero mío entonces los límites laterales son diferentes por la izquierda se cayó y por la izquierda no se ha caído ¿verdad? entonces por ahí va la cosa no sé si tienen preguntas o dudas sobre este sobre esta idea lo inevitable y la otra no no me queda muy claro ah no esta es continua nada más eso es una función continua función continua entonces esta nada más es continua porque usted la puede dibujar sin levantar el lápiz que es lo que estamos diciendo pero al otro lado tenemos una discontinuidad inevitable porque ve que hay un brinco hay un salto entonces eso es lo único que hemos explicado hasta el momento entonces usted tiene o funciones continuas o discontinuas y hay varios tipos de discontinuidad pero dígamele que por el momento nos interesa si es continua o no es continua entonces continua la puedo graficar sin levantar el lápiz y si ya yo tengo que soltar el lápiz o dibujo un bichillo que se cae ni modo hay discontinuidad eso es nada más lo que nos interesa ahorita no sé si puedo pasar chiquillos con la idea por mí sí profesor ok si alguien está apuntando ahí me hace la observación vámonos por acá para nosotros entonces para hablar de continuidad ocupamos tres ingredientes como cuando uno hace el arroz el arroz bueno aquí en la casa el arroz le ponemos le ponemos un poquito de cebolla le ponemos chile pues tiene más ingrediente claro está que el arroz si podemos hacer nuestro arroz para comérnoslo bien entonces aquí ocupamos tres ingredientes para que una función sea continua la primera condición es que tenga una imagen que esté definida que el límite exista y que lo que hicimos en el punto uno y en el punto dos los resultados tienen que ser iguales entonces si se cumplen esas tres cosas decimos que la función es continua ¿estamos de acuerdo? entonces vamos a hacer siempre tres pasos para probar la continuidad que la función esté definida que el límite existe y que verifiquemos que el límite y la imagen estén correctos miren entonces esas van a ser las tres condiciones muy bien entonces ¿qué es lo que nos va a interesar a nivel gráfico? yo tengo una función y yo tengo un puntito por ejemplo voy a inventar aquí tengo una función y vamos a ponerle T y aquí tengo un punto que le vamos a llamar no sé pero me disculpo ajá sí esa condición número dos y tres ¿qué es lo que significa así en palabras más sencillas? eso significa el límite existe significa que el bichillo tanto por el lado derecho por el lado izquierdo como por el lado derecho no tenga que saltar es decir si yo me fijo en cualquiera de los dos lados el bichillo no se cayó como le pasó aquí antes ¿se acuerda? entonces eso significa que por los dos lados yo puedo caminar sin problemas y la primera y la otra condición significa que donde esté el problema donde esté el huequillo en realidad yo me puedo parar y puedo seguir caminando directamente eso es lo que nos va a suceder entonces para que ustedes me entiendan ¿por qué esta función aquí es continua en tres? porque yo puedo dibujar un bichillo antes del punto cerrado puedo dibujar un bichillo antes el punto cerrado y puedo caminar de un lado al otro sin caerme eso es lo que significa que sea continua en tres pero chiquillos y chiquillas ¿qué pasa si yo hago esto? yo hago esto yo hago esto y aquí tengo el tres observen que aquí tengo el bichillo arriba en cuatro luego se tuvo que ser luego se mandó cayó en uno entonces vean que tristemente yo no puedo avanzar de un lado a la gráfica al otro porque tengo ese brinco o tengo este salto y entonces ahí tenemos una función que no es continua en tres más o menos la idea sí, sí, profe ahora sí muchas gracias sí, sí aquí dibujé bichillos es que en clases yo uso colores pero aquí es más complicado entonces dibujen a dibujar bichillos será entonces dibujé bichillos eso ayuda mucho sí, claro muy bien vamos a ver chiquillos pregunta para ustedes antes de hacer el siguiente ejercicio con el que terminamos el día de hoy esta función vamos a ver vamos a hacerlo así para que me sigan la idea chiquillos esta función será continua en tres ustedes qué opinan será continua en tres yo creo que no profe vamos a ver dibujemos el bichillo aquí el bichillo está por la derecha él puede seguir sin problemas hasta el lado izquierdo hasta el lado derecho perdón pareciera que sí ¿verdad? pero ¿qué pasa si no lo yo creo que no es como cuando uno va manejando ahí por por Chepi se encuentra con un zanjón ajá sí, en eso estaba pensando como en un huequillo un huequillo ¿verdad? entonces exactamente ese es el mismo problema aquí resulta que para poder avanzar el bichillo es como Mario Bros tiene que saltar a la pelota y volver a caer porque resulta que la única manera de seguir en su camino y ya tuvo que saltar recuerden que caídas o saltos no es continuidad entonces quiere decir que eso es como capearse un carro en Chepe capearse un hueco en Chepe ¿verdad? para no lastimar el carro manejamos o por la derecha o por la izquierda pero no pude seguir de manera directa y eso ya no es continuo entonces los puntos cerrados arriba o abajo del camino original tampoco son condición de continuidad ¿todo bien hasta ahí? ¿dudas? ¿preguntas? de mi parte todo muy claro ok imagínese manejando en Chepe que espanto muy bien bueno entonces vamos a ver cómo se hace este ejercicio eso es muy rápido déjenme ver si me faltó algo sí sí esto ya se lo sé eso lo pueden lo podemos retomar a la próxima clase entonces hagamos este ejercicio para ver cómo nos funciona entonces vean ¿qué hacemos para estudiar la continuidad en dos? vamos a hacer tres pasos lo primero es que yo voy a hacer una línea y en esta línea voy a buscar dónde se interrumpe la función ¿qué se interrumpe la función? vean que es por casos mire que ahí está el dos entonces eso que marca en rojo significa que dibujo una línea por aquí coloco en menos infinito el más infinito y por aquí está el dos y vamos a colocar una línea punteada esa línea tiene dos pelotas a los lados entonces vamos a ayudarnos con esas dos pelotas vean que la función aquí dice si los valores dice x dice x menor que 2 entonces como aquí dice x menor que 2 significa que nos están hablando de este lado y como es menor que 2 aquí va el x al cuadrado aquí la otra parte dice x mayor o igual que 2 vean que viene mayor o igual cuando viene el mayor o igual la pelota va cerrada y dice que de este lado el resultado nos da el 4 esto es lo que se llama es un diagrama entonces son muy útiles para resolver problemas con casos entonces aquí estamos haciendo un diagrama si me entendieron lo de la pelota cerrada y abierta chiquillos o alguien quedó con la duda dígame es que la escucho muy baja no profe que yo no tengo ninguna duda no sé si ahora me escuché ok entonces la pelota quedó abierta porque aquí es menor o sea no tiene boquita no tiene palito abajo y aquí al otro lado la bolita quedó cerrada porque aquí es mayor o igual entonces listo eso es lo único que hacemos muy bien cuando ya tenemos el diagrama entonces aplicamos los primeros pasos chiquillos vamos a calcular como me dicen continua en 2 vamos a calcular la imagen en 2 entonces calculamos f de 2 ¿quién es f de 2 chiquillos? donde entonces ¿quién es la imagen de 2? le hacen caso a la fórmula que tenga la pelota cerrada entonces hay dos fórmulas x al cuadrado o 4 ¿cuál tiene la pelota cerrada? el 4 el 4 ah entonces la imagen de 2 es 4 si la pelota cerrada hubiera estado si la pelota cerrada hubiera estado aquí entonces hubieran colocado 2 al cuadrado que también da 4 ¿estamos de acuerdo? entonces ojo a eso de la pelotita cerrada muy bien listo entonces el paso número 1 es que la imagen de 2 da 4 paso número 2 van a calcular los límites laterales límite cuando x tiende a 2 por la derecha y límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función chiquillos ¿qué pasa si yo calculo por el lado derecho? ¿qué pasa si yo calculo por el lado derecho? ¿el resultado es cuánto? ¿o la fórmula es cuánto? es 4 si yo calculo el límite por el lado izquierdo entonces el resultado aquí va a ser x al cuadrado y luego calculamos esos dos límites de manera directa el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 4 como no tiene letra x sencillamente da 4 si yo calculo este límite por el lado perdón aquí es el lado izquierdo por el lado izquierdo solamente tomo el 2 y lo cambio por la x sería 2 al cuadrado y también da cuánto 4 chiquillos ¿cómo son los límites laterales? iguales ¿y qué pasa si los límites laterales son iguales? el límite existe el límite existe entonces por lo tanto el límite cuando x tiende a 2 ya sin derecha o izquierda existe y es igual en este caso el límite existe y es igual a 4 muy bien ahí sabemos que el límite va a ser 4 tercer paso chiquillos el paso 1 el resultado del paso 1 es igual al resultado del paso 2 es decir la imagen de 2 que dio 4 es igual al límite que también dio 4 sí sí profe listo entonces quiere decir que la función como lo del paso 1 y lo del paso 2 son iguales la función es continua en 2 entonces como el límite cuando x tiende a 2 de f de x dio 4 y es igual a lo que nos dio en el paso 1 por lo tanto f es continua en 2 listo esto es una prueba de continuidad ese es un ejercicio que nos dice que si yo graficara quiere decir que Rayman en el 2 cuando camina por aquí lo hace cerca del 4 hay una pelota en 4 si camino del lado izquierdo si camino del lado derecho hay también hay una pelota en 4 pero la hora de evaluar en 2 la pelota está rellenada entonces si yo dibujar un bichillo aquí él puede seguir caminando sin pegar ningún salto y no hay ninguna obstrucción en el camino entonces el bichillo no tiene problemas eso es continuidad chiquillos y esos son los 3 pasos que se utilizan para probarla no sé si hay dudas hasta acá profe yo tenía una duda sí dígame en el paso 2 específicamente cuando el límite tiende a 2 por la izquierda que usted sustituyó el 2 ahí siempre digamos cuando hay alguna x o así se sustituye por el valor de la digamos del de límite ajá exacto sí es correcto estos son límites directos entonces usted nada más cambia la x por 2 como les dijo les había explicado Samuel entonces nada más cambia la x por 2 y lo que te dé el resultado aquí no te van a dar 0 entre 0 bueno algunos muy muy particulares sí pero usualmente aquí nada más para que sustituya y que deje ah ok profe gracias muy bien perfecto no no con ningún problema no sé si hay alguna otra duda algún comentario obviamente estos vamos a seguir haciendo el jueves pero es para que quede claro si tienen alguna alguna sugerencia verdad o sea siempre son estos tres pasitos y el diagrama verdad que que nos va a ayudar mucho en ese proceso de interpretación ok entonces nada más para resumir lo del día de hoy bueno esto que estamos esa es la gráfica para que más o menos vean vean como quedó entonces profe yo tengo una duda digamos en el en cuanto a lo del criterio usted siempre se lo tiene que dar a uno es que el ejemplo criterio desea considerar la función de acuerdo a cual criterio a eso se lo dan a uno o lo tiene que construir no yo se los doy yo esta fórmula yo se las doy está bien profe gracias ah no con gusto muy bien este nada más para que vean vean como quedó la función ven aquí la función donde yo dibujo el bichillo el bichillo se puede parar en la pelota él puede seguir avanzando y no tiene que pegar ningún salto entonces aquí yo había hecho la gráfica no me acordaba de esta función que acabamos de graficar la gráfica no tienen que hacerla nada más se las estoy colocando para que vean que aquí es un caso donde la función es continua en dos y que como se los he explicado uno puede poner un bichillo caminando y él no tiene que dar ningún salto pues si tiene una cuesta ahí bien brava pero pues supongamos que tiene rieles en los zapatos y puede seguir trepando sin problema bueno eso por un lado nada más recordarles chiquillos entonces este para que ustedes más o menos me entiendan ay esta no nada más me entiendan esta función esta función será continua ustedes que opinan no profe no verdad tiene huecos entonces vean tiene una discontinuidad en donde es discontinua en el menos dos donde es discontinua también chiquillos en el cero en el cero muy bien es discontinua en cero discontinua en menos dos es discontinua en cero y donde también es más discontinua en uno en uno muy bien entonces esta es una función que tiene tres discontinuidades ok es discontinua en el menos dos en el cero y en el uno chiquillos la discontinuidad donde el bichillo lo dibujo y aquí cae tostado se le llama inevitable estamos de acuerdo entonces en el menos dos es del tipo inevitable estamos de acuerdo pero en donde haya pelotas donde solamente hay pelotas ya sea que la pelota esté arriba o no aparece una pelota sencillamente va a ser evitable entonces en el caso del cero y el del uno se dice que es evitable ok y eso es lo único digamosle que tienen que saber de carácter sustancial lo interesante del inevitable es que los límites laterales son diferentes es decir el límite no existe no sé si tienen dudas con este dibujillo con esta grafiquilla nada más bueno si no hay dudas entonces quedamos por acá la próxima clase estamos trabajando más sobre este tema y cualquier cosa pues como les he dicho vayan trabajando las las practiquillas y me van consultando con todo el gusto bueno entonces nos vemos chicos que descansen que pasen bien y nos vemos el jueves gracias igual profe gracias hasta luego profe gracias hasta luego hasta luego profe gracias hasta luego ay mi cuello dime profe va a escribir un toque si este bueno yo soy el de la consulta a las tres ah si entonces si lo hacemos de una ah bueno perfecto nada más voy a dejar de grabar y para ver las consultas que queden no hay ningún problema vamos a que usted es Kyle ¿verdad? si si bien no hay ningún problema no hay ningún problema Gracias.